Hola a todos mis queridos estudiantes, les saluda la profesora Erika Espinoza Gamboa para la Universidad César Vallejo, bienvenidos a esta tu casa de estudios estamos en la semana 3, una semana importante dentro de nuestro curso de tutoría 3 también, 23 de abril para todos ustedes, recordemos que los materiales ya están en el Blackboard y usted puede ingresar en cualquier momento y seguir atento al desarrollo del curso felicitarlo porque estamos en una semana llena de actividades y usted es el protagonista del cambio vamos entonces a compartir los materiales, te reitero la bienvenida, un saludo y un abrazo para cada estudiante en este video de apertura y de la sesión de hoy para la clase vamos entonces, si bien, vamos a compartir pantalla y ahí vamos a ver el material de hoy ahí vemos tutoría 3 vemos la temática y vamos a maximizarlo ahí está, te saluda Erika Espinoza y vamos a ver de qué trata la actividad 1, qué repercusiones ha tenido el COVID-19 en los ámbitos donde te desevueles mi querido estudiante selecciona el problema bueno, en este año ha habido muchos temas entre ellos el momento socioeconómico los referidos al aspecto de formación la falta de orientación vocacional, profesional, el desconocimiento de los motivos vocacionales y por supuesto desconocimientos integrales para estudiar la falta de conciencia déficit de espíritu investigativo y bajo poder de concentración debate, responde al debate y vamos a utilizar varias herramientas para responder cómo es que nosotros como familia vamos a dar una batalla para evitar que el COVID-19 nos afecte para ello puedes argumentar respetando el tema tratado y tú eliges ser parte del problema y la solución entonces esa es la primera actividad y lo vamos a dejar a través de herramientas Blackboard ahora vamos a compartir un video muy interesante que te invito a ver por supuesto para nadie es un secreto que la mente humana es un mundo, un universo paralelo y obviamente en tiempos de pandemia, en tiempos de ocio además en donde gran parte de la población mundial está refugiada en casa sin hacer lo que por rutina siga sin cumplir con esa cotidianidad la mente siempre está pensando mucho más allá y para eso hoy queremos conversar con la psicóloga especializada en temas de familia Cristina Valinotti a quien le damos la bienvenida sobre este tipo de actitudes del humano doctora Valinotti la pregunta principal quizá es cómo identificar la ansiedad en una persona y cómo tratarla incluso estando dentro de casa Sí, bueno podemos identificar la ansiedad por el cierre con algunas características por ejemplo las personas que son tranquilas y de pronto se muestran irritables, se muestran nerviosas no pueden conciliar el sueño o no pueden mantener el sueño o tienen pesadillas esta es una respuesta a la falta de contacto que necesita el cerebro que nuestro cerebro es un cerebro social entonces impacta en los primeros momentos de una cuarentena esto de no poder hacer las mismas actividades que siempre poder reunirnos con las mismas personas de modo que tenemos que estar alertas y si esto se agudiza e impide que podamos dormir o alimentarnos correctamente entonces en este caso consultar con el médico pero hay también un apartado de personas muy importantes de tener en cuenta que son aquellos con ya trastornos de ansiedad previos y que están en tratamiento están siendo digamos medicados en algunos casos las fobias por ejemplo las fobias generalizadas, ataques de pánico, paranoia, estocondría todas estas personas en la base está el trastorno de ansiedad debemos tener un especial cuidado y cualquier cosa debería consultar con el médico ahora doctora, estos temas son muy confusos sobre todo para los niños ¿cómo podemos explicarles de forma pedagógica lo que está pasando de crearles una sensación de miedo, de confusión o de paranoia? bueno, la manera de no causar pánico a los niños es siendo muy frontal es contestando las preguntas cuando ellos preguntan si hay una charla previa en la familia con todo esto que ocurre pues ahí surgirán las preguntas cinco pasos importantes con respecto al niño no dramatizar, es decir, no nos ponemos a llorar no nos ponemos a lamentar adelante de ellos no mentir, fundamentalmente el niño pregunta en demasía y de eso se quejan los padres porque no recibe respuestas directas es decir, que hay que contestarles lo que están preguntando con las palabras simples de acuerdo a la edad de cada uno de ellos muy bien chicos, entonces ahí hemos visto un pequeño extracto del video fruto de ello vamos a responder dentro del sistema algunas interrogantes que tenemos justo aquí está vamos a ver el video reflexivo 1 y el plan de mejoras para continuar con esta siguiente parte este material lo encuentras en el sistema plataforma Blackboard vamos a compartir el siguiente video para dejar el foro de debate un segundito un segundito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!